Así es señor ¡Adiós, rapito! No tengo que pagar Muchas cuentas tengo que comer Muchas cuentas debo a mi salvador De pagar pudiera lograr De amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Me verá también Todo mi ser Mi corazón Puedo crecer Y lo acepta San Cristo amoroso Cocó pa' lo fue Cocó pa' lo fue Hermano Juan de Tía Desde la Unión Americana Gracias hermano Gracias por tu apoyo condicional Bendiciones hermano Si David Tu siervo Que fue un gran rey Y que mil tesoros Llegó a tener Con tus labios Con tus labios Dijo Todo es De Dios En la Unión Americana Lo ofrezco yo Que le daré Que le daré No tengo que Te lo aceptas, oh Cristo amoroso, oh copa lo fue, oh copa lo fue Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte Te lo aceptas, oh Cristo amoroso, oh copa lo fue, oh copa lo fue Gloria a Dios Hermana Pastora, Josefina, sigamos hermanos, sigamos adelante hermanas Música